En momentos que en el Parlamento se inicia discusión por la reforma tributaria, la diputada de la zona, Denise Pascal, trajo una voz de tranquilidad particularmente a los pequeños agricultores, señalando que este proceso no afectará a los productores medianos ni pequeños, tal como se ha insinuado en los días recientes. La reforma tributaria no afecta directamente a ningún MIPIME, ya que venda al año menos de 2.400 UF, quedan exactamente igual. Quienes vendan al año entre 2.400 UF y 25.000 UF, que es una cantidad bastante grande, generalmente la agricultura familiar campesina y la MIPIME no llegan a esos montos, solo tiene que hacer una declaración en régimen simplificado. Y sobre 25.000 UF, que ya pasa a ser una empresa mediana para grande, ya va a tener que hacer una declaración completa. Insistió Denise Pascal que como está dada la reforma, los que sí deberán hacer un mayor aporte de tributos son los grandes empresarios. En el fondo, quienes van a pagar mayor tributo es el 1% de la población de este país, que son los grandes empresarios que hoy día eluden bajo diferentes temas. Tenemos una serie de miradas distintas desde el punto de vista humano en este gobierno hacia los pequeños y no mirando siempre, como se dice acá, el bolsillo de los grandes. Por lo tanto, estamos muy contentos. La sesión especial de ayer fue muy buena. El ministro habló claramente ya y logramos tener al final un proyecto de acuerdo respaldando las políticas del gobierno en la mirada de la pequeña y mediana agricultura, especialmente pensando en el caso mío, de mi distrito, que es totalmente rural y que tenemos que revertir situaciones que vivimos en los últimos cuatro años.